Hola, buen día a todos. Acá estamos transmitiendo un nuevo Ateneo de Fundación Zambrano, nueva jornada de actualización, que estamos haciéndolas los lunes y los miércoles ahora, vamos a ver si habíamos algún nuevo día. Hoy nos toca con el doctor Francisco Lucero, que él se formó con el doctor Quiaradía, el doctor Cremona, en el hospital de clínicas, haciendo su fellow de córnea, previa residencia. Y bueno, ahora nos va a hablar de la actualización en Ojo Seco, y bueno, lo presentamos y le damos paso. Bueno, muchas gracias, creo que es que era por la presentación, y gracias a la Fundación Zambrano por la oportunidad de dar mi opinión. Bueno, vamos a hablar un poco del tratamiento del Ojo Seco. Nos vamos a guiar por estas guías que salieron de la Academia Americana de Ophthalmología a fines del año 2018, que son para el síndrome del Ojo Seco y para la Lefaritis, la verdad que son muy completas, e incluyen también datos que sacaron de el Dry Art Workshop, que fue en el 2017, la verdad que explicas, y están muy buenas. Lo voy a basar en esto, y también en mi experiencia personal, tratando de nuevo pacientes con el Ojo Seco. Bueno, primero la definición. El síndrome del Ojo Seco se considera un grupo de trastornos del fin lagrimal, donde puede haber, por un lado, una disminución en la producción de la lágrima, esto es lo que se llama componente acueficiente, y el mayor exponente es el síndrome de siogren, y puede haber también una alteración en la estabilidad de la lágrima. Esto es lo que se llama Ojo Seco evaporativo, y lo más común es por difusión de glándulas de migomio. En general, los pacientes tienen un Ojo Seco mixto. Es raro que, a ver, si bien están las formas puras, es raro que un paciente tenga un Ojo Acueficiente puro o un Ojo Seco evaporativo puro. En general, hay formas mixtas. Esto genera molestias oculares, sensación de cuerpo extraño, picazón, ardor, a veces el Ojo Seco recibe un dolor. Genera síntomas visuales, más que nada como una visión fluctuante, o sea, lo que altera más que nada es la calidad de la visión, y genera inflamación de la superficie ocular. Esto es fundamental en la fisiopatogenia del Ojo Seco, lo que es la inflamación, y es muy importante porque el tratamiento también lo que buscamos es disminuir la inflamación. Es un trastorno crónico, estos pacientes lo tienen que saber. Probablemente no se curen, van a tener momentos en los cuales van a estar mejor y momentos en los cuales van a estar peor, pero probablemente se abandonan el tratamiento o vuelvan a tener síntomas. Y en lo que es fundamental también es que puede comprometer resultados de cirugías refractivas, corneales y del catarato. Más que nada ahora en estos tiempos, con el auge de las cirugías refractivas, tanto en la SIC como en las PACO refractivas, puede alterar mucho los resultados. Por eso siempre hay que diagnosticar el Ojo Seco del paciente antes de que se opere y saber manejarlo después. Si es que lo presentes. Bueno, yo armé este cuadro, que puede ser un poco complejo, pero vamos a ir viéndolo parte por parte. Es fundamental, primero, obviamente, la anamnesis del paciente. Tenemos que continuar la edad, en general, a mayor edad, mayor prevalencia del Ojo Seco. El sexo femenino también se asocia con mayor prevalencia del Ojo Seco. Hay que ver de qué trabaja el paciente. El trabajo con computadoras es una cosa muy frecuente del Ojo Seco. Los pacientes que trabajan con pantallas parpadean menos, fijan más la vista. Esto genera una evaporación de la lágrima del Ojo Seco. El tabaquismo también es muy importante. Los pacientes que fuman tienen mucha irritación de la superficie ocular. Son pacientes que son difíciles de tratar, que a veces no mejoran con nada. Y lo único que queda es que dejen de fumar o de fumar menos. Los usuarios del lente de contacto también tienen Ojo Seco. El lente de contacto no deja de ser un cuerpo extraño sobre la superficie corneal. Y además, lo que está propuesto es que el mismo parpadeo va generando una atrofia de las glándulas de mi gomio, con la consiguiente de disfunción. También tenemos que anotar en la historia clínica bien la medicación que usa el paciente. Los antidepresivos también, que son muy comunes, generan Ojo Seco. Los antihistamínicos, anticolinérgicos, diuréticos. Las pacientes posmenopásicas con terapia de reemplazo hormonal también suelen tener Ojo Seco. La isotretinabina para el tratamiento del Acné genera una... Ahí funciona el Ojo Seco Severo. Y por otro lado, lo que a veces es parálgico, pacientes que tienen Ojo Seco, que se tratan de manera crónica, con lágrimas, con conservante. Eso a veces también puede incluso potenciar la alteración de la superficie ocular. Por eso siempre se sugiere, si los pacientes usan gotas más de 4 veces por día, que sean siempre sin conservante. Hay enfermedades que pueden generar el Ojo Seco. La rociación es muy común, genera una disfunción en las glándulas de neogomio. Enfermedades autoinmunes, por supuesto, la piquia reumatoide, el síndrome de Siobren. Enfermedades infiltrativas que infiltran la glándula animal y disminuyen la producción de lágrimas, como el linfoma, la sarcoidosis, la amidoidosis, la enfermedad de infección contra huésped. El tema de las cirugías oftalmológicas previas. Fundamentalmente la catarata pueden alterar lo que es la enervación corneal y eso altera el reflejo de la producción de lágrimas, generando ojos secos. Bueno, una vez que hicimos una buena anamnesis, lo que vamos a hacer es revisar al paciente. Bueno, esto siempre el doctor Cremona del Hospital de Clínicas nos dice, miren en la cara al paciente antes de sentarlo a la lámpara. A veces podemos hacer el diagnóstico así, por ejemplo, pacientes con rosácea, podemos ver pápulas y pústulas en la zona centrofacial, rinostima, con eso ya hacemos el diagnóstico de rosácea. Parálisis facial también, hablando con el paciente o incluso viéndolo ya podemos hacer el diagnóstico de la parálisis facial. La piquia reumatoide, siempre hay que mirarle las manos a los pacientes. Puede tener los dedos clásicos, el botón de camisa, y así hacemos el diagnóstico. Hay que ver la función palpebral. A veces los pacientes tienen un parpadeo incompleto, y eso también genera evaporación de la lágrima de ojos secos, lo mismo que el exoctalmo, que a veces puede también alterar la biomecánica del parpadeo. Por eso es fundamental la exploración. El test de OSDI es un test muy interesante, se lo podemos dar al paciente en la sala de espera o si no cuando lo tenemos en la consulta, lo que hacemos con este test es anotar el grado de afectación que tiene el paciente, o sea, el mismo paciente lo completa, según la sensibilidad a la luz o los síntomas que tenga, le da un puntaje, todo aspecto de la última semana. A veces nos pasa que le damos un tratamiento al paciente y en la próxima consulta el paciente no refiere a mejoría, pero a veces el test de OSDI sí nos da valores mejores. Entonces tenemos un parámetro de que el tratamiento que estamos haciendo está funcionando. Yo lo uso más que nada para eso, no tanto para el diagnóstico de consejos, sino más que nada para evaluar la progresión del tratamiento. Bueno, ahora si ya viendo al paciente en la lámpara de hendidura tenemos que evaluar el menisco lagrimal, eso idealmente lo tenemos que hacer, es difícil, pero incluso antes de prender la lámpara de hendidura, o sea, lo que quiero decir es sin iluminar, porque la misma luz de la lámpara genera como reflejo la producción de lágrimas. Entonces deberíamos intentar ver el menisco lagrimal antes de prender la lámpara de hendidura. Un menisco lagrimal menor a 0.2 milímetros se considera patológico. Y el test de Schirmer clásico que se usa hace mucho tiempo es un poco variable. Con un solo test de Schirmer la verdad que no podemos hacer el diagnóstico, pero si vamos repitiendo el estudio y tenemos más valores ya nos vamos acercando un poco más. Lo podemos hacer con anestesia o sin anestesia, y valores menores a 10 milímetros se consideran patológicos o por lo menos dudosos, y menores a 5 milímetros ya son diagnósticos de ojos secos. Y estos dos parámetros se incluyen dentro de la apodeficiencia, o sea, pacientes con ojos secos apodeficientes suelen tener un menisco lagrimal disminuido o un test de Schirmer mentirado. A la biomicroscopía también podemos ver la blefaritis, vemos las cotras alrededor de las pestañas, esto puede ser por el estafilococo, también puede ser por Demodex, o por Ciborrea también. Ahí lo que estamos viendo en la foto es por esta filococo. A la biomicroscopía también podemos ver disfunción de glándulas de neogomio, vemos las glándulas con nasa de presión que tapa el orificio de salida, la glándula de neogomio, esto aumenta la presión intraductal, y la glándula termina por atrofiarse, y por eso es muy importante tratar la disfunción de las glándulas de neogomio y que mejore la secreción de la glándula. Si está tapada, después vamos a ver más cerca al final de la clase que hay métodos para destaparla. El RecapTam es una medida justamente también de la función de las glándulas de neogomio, ponemos fluoleceína, le pedimos al paciente que parpadee, y después le pedimos que mantenga los observatos durante 10 segundos, y cuando empezamos a ver lo que son las rupturas en el fin lagrimal, cuando son menores a, cuando empiezan a aparecer antes de los 10 segundos, hablamos de un RecapTam alterado, y eso nos habla de un ojo seco evaporativo. Bueno, con fluoleceína también podemos ver la tensión corneal, podemos ver que la titi es punteada, en general los ojos secos evaporativos tienen más bien la tensión en el tercio inferior de la cornea, y los ojos secos acuedricientes lo tienen más en la zona media, fundamentalmente a nivel nasal. El verde de lisamina también es útil, y nos tiñe más que nada a nivel conjuntival interparteural. El laboratorio es muy importante, especialmente si sospechamos una enfermedad autoinmune, o en un paciente que presenta un ojo seco co-eficiente, nunca está de más pedir un hemograma completo, si a veces hay patologías, por ejemplo, un leucemia o un linfoma, lo podemos diagnosticar con un hemograma, o podemos acercar un poco el diagnóstico, de la agitensina a la ECA para hacer todo eso, y también tendríamos que ir. Bueno, a veces nos pasa que los pacientes vienen girando hace meses por muchos consultorios con síndrome de un tomás de un poco seco, en realidad lo que tienen es esto, y acá lo que estamos viendo en la foto de la izquierda es fibrosis subepitelial en la conjuntiva tarsal, en la foto de la derecha lo que estamos viendo es imbléfaro en el apartamento del filofondo de saco, esto es muy sustentivo de tenfigoide ocular, entonces en los pacientes siempre hay que hacer una biopsia de conjuntiva con inmunofluorescencia directa para hacer el tenfigoide. Bueno, para el diagnóstico tenemos algunos equipos también que son muy buenos porque son no invasivos, y entre esos es el queratografe, que lo tenemos en la fundación, lo que nos da es, por un lado, la mediografía, que es muy útil para ver cómo están atómicamente las lámbras de neogonio, y también nos da parámetros de break-up tan no invasivo, medición del menisco lagrimal y evaluación de la capa litiga. Todo esto es muy importante porque nosotros apenas le ponemos una gota al paciente, o incluso como les decía, para medir el menisco lagrimal, cuando prendemos la lámpara ya el mismo reflejo, hace que aumente la producción de lágrimas, entonces a veces nos pueden dar algunos valores alterados. Y este equipo que toma las imágenes es más objetivo, y al ser de no contacto nos puede dar valores más precisos. Y nos da este informe, donde podemos ver arriba la meibografía, vemos glándulas del neogonio acortadas, tortuosas, y abajo nos hace un gráfico con el break-up tan no invasivo, el enrocesimiento, la meibografía, la altura mínima lagrimal, el test de OSDI. Nos da un gráfico que está bueno para ir evaluando también cómo va a responder el paciente al tratamiento, incluso esto está bueno para mostrarse al paciente y decirle, o por lo menos que el paciente pueda ver algo del grado de ojo psico que tiene. Bueno, esto es del DIUS-2, lo que les decía, del TRIAC Workshop. Está sacado de ahí, es un esquema muy bueno. Acá básicamente lo pongo para que vean la parte de abajo del gráfico donde tenemos el ojo seco o co-eficiente, el ojo seco mixto, y el ojo seco evaporativo. La gran mayoría de los pacientes se van a incluir en este grupo. Es raro que haya un paciente con ojo seco o co-eficiente puro. Los pacientes con síndrome de sube en general algún grado de difusión de glándula en el nodo suelen tener, con lo cual ya lo incluiríamos más que nada en ojo seco mixto. Y los pacientes que tienen ojo seco evaporativo de largo plazo, la evaporación de la lágrima, el aumento de la muscularidad, el aumento de la inflamación, acaban por producir una disminución de la producción de lágrima, con lo cual también se termina transformando un ojo seco a co-eficiente también, por lo tanto mixto. Bueno, volvemos al gráfico este que armé, ya hicimos la NAMES y ya lo exploramos al paciente, ya clasificamos el tipo de ojo seco. Como les digo, lo más probable es que sea un ojo seco mixto. Entonces acá lo que tenemos que hacer es ir a tratar la enfermedad de base y las condiciones ambientales. Por ejemplo, si el paciente tiene un síndrome de Sibren, tiene que ir al reumatólogo también, si tiene un paciente reumatólico también tiene que ir al reumatólogo, si tiene un perintidón también al reumatólogo, al inmunólogo. Pacientes con rosácea tienen que ir al dermatólogo también para tratar la piel, que es muy importante. Y tratar las condiciones ambientales. Los pacientes que trabajan con pantallas deben quedar bien hasta la postura, en la cual, cómo se sientan, a qué altura tienen la computadora. Podemos darle indicaciones para que parpadeen, hay una indicación, por ejemplo, que se llama 20-20-20, que es cada 20 minutos parar 20 segundos y mirar un objeto a 20 pies, o sea 6 metros, eso hace que el ojo descanse también. Hay que ver el aire acondicionado. Por ejemplo, unos pacientes trabajan en la oficina con aire acondicionado, con calefacciones y también les genera el ojo seco. Todo es muy importante. Y también es muy importante la contención psicológica en estos casos, porque los pacientes a veces también vienen rebotando de consultorio en consultorio, y bueno, hay que darles un poco de contención, explicarles un poco cómo es la enfermedad, explicarles qué es el diagnóstico, qué tienen que hacer tratamiento probablemente de por día, y con tonal. Bueno, después lo que tenemos abajo es una clasificación, en realidad, guías para el tratamiento de si uno del ojo seco sea leve, moderado o severo. En realidad no hay una clasificación clara donde podemos agrupar el ojo seco como leve, moderado o severo. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, un ojo seco leve, podríamos decir, a un paciente que tiene síntomas y que la biomicroscopía, además de que pueda tener un medisco adrenal disminuido, además de que pueda tener una discusión de glándulas de anidomio, quizás lo único que vemos es un break-up tan disminuido, y por ahí alguna keratitis leve. Una keratitis punteada leve. Bueno, ese paciente lo podríamos tratar. En principio si es acuodeficiente, acá la columna de este lado es principalmente para el acuodeficiente y lo que es la columna del otro lado para el acuodeficiente. Ese paciente podríamos tratarlo en principio con lágrimas artificiales, idealmente libres de conservantes, porque si no, si no tenemos podemos usar formas comerciales, tratando de que el paciente no se ponga las gotas más de 4 veces por día. Si el paciente además de tener su ojo seco acuodeficiente, tiene discusión de glándulas de anidomio, o si lo único que tiene es glifaretis y discusión de glándulas de anidomio, es fundamental el tratamiento con calor local, lo que podemos hacer, hay máscaras especiales para eso, con que tiene gel adentro que se pueda calentar en microondas, también se pueden hacer paños tibios con té de mazanilla, con agua, también hay máscaras especiales que se pueden armar con arroz, incluso, que ponen en microondas y se caliente y sirve. Y es fundamental que el paciente se haga primero calor local, y después higiene de pestañas, porque el calor lo que hace es aflojar las costras de la blefaritis, y que después con la higiene salga más fácil, y además hace que el contenido de la glándula de anidomio sea más líquido, y después también con la misma higiene de pestañas, el paciente puede de alguna manera extender el contenido de la glándula. A veces lo que nos encontramos es con esto, este es el de Moex, lo podemos ver con un micrófono óptico, en estos casos lo ideal es agregar aceite del árbol del té, no hay preparaciones comerciales, sino también se puede pedir incluso hasta el 50% para el higiene de pestañas, y la verdad que es muy útil. También está descrita la higiene de pestañas con shampoo para bebés, eso es muy conocido y también puede ser útil. También podemos agregar un encuentro de antibióticos con corticoides, y los antibióticos se hacen disminuir la cantidad de bacterias en lugar de palpedral, con lo cual disminuye un poco la inflamación, lo mismo que con los corticoides. Bueno, ahora vamos a un ojo seco moderado. Vamos a considerar ojo seco moderado un paciente con ojo seco leve, que no respondió después de un mes de tratamiento, inicial, o si es un paciente que tiene ojo seco que ya presenta una keratitis 360, o por ahí algún infiltrado inflamatorio periférico. A esos pacientes ya deberíamos darle algo de corticoide para incluir lo que es la inflamación de la superficie ocular. Pueden usarlo teprenol de tabonato al 0,5 durante dos semanas. Yo las primeras semanas los doy cada seis, después la segunda semana voy bajando un poco la dosis. El teprenol es un corticoide muy noble, que es raro que tenga efectos adversos, lo puede tener, pero es raro, es raro que suba la presión intracular con el teprenol, con lo cual es muy útil y mejora bastante los síntomas. Al mismo tiempo tenemos que dar ciclosporina, la ciclosporina es muy buena porque disminuye la inflamación ocular y favorece la producción de lágrimas, pero lo que hay que saber es que empieza a actuar más o menos a los cuatro meses, entonces la tenemos que dar durante un tiempo prolongado y el paciente tiene que saber que va a tardar en hacer su efecto. Por eso es bueno darles primero un ciclo del teprenol y arrancar con la ciclosporina, o sea con el corticoide disminuimos un poquitín los síntomas y le damos tiempo a la ciclosporina para el teprenol. Entonces por lo menos cuatro meses. La doxiciclina y la minociclina las usamos para la disfunción de glándulas de nevoma. Hay un montón de esquemas terapéuticos con las dos drogas. Lo importante que hay que saber es, bueno todos sabemos que produce intolerancia agástica, produce fotosensibilidad, es muy importante que disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales, que a veces si le damos a mujeres se pueden tomar anticonceptivos porque es importante que eso lo sepan y que además está contraindicado en el embarazo, con lo cual es una combinación bastante problemática. Yo personalmente lo doy, doy doxir o minociclina, le indico más o menos una hora separada de las comidas y de los lácteos especialmente, porque disminuye la eficacia. Entonces 100 miligramos por día durante un mes, lo cito al paciente y veo cómo evolucionó. Si puedo le doy dos meses más. Lo hacemos así por ciclo. Si no la atorero también, por ahí hago un mes, descansa y después en otro momento le voy a dar otro mes. La citromicina es otra opción, lo que tiene es que se asocia con la arritmia, por eso es un poco más complicado. La dosis le damos 500 miligramos, esto por vía oral, pero también la podemos usar tópica. Por vía oral damos 500 miligramos el primer día, después 125 por día, cuatro días más, para completar una dosis de 1500 miligramos. Y bueno, también lo podemos usar de manera tópica durante dos semanas y también es útil. Los omega-3 también en un momento se usaron mucho, después fueron un poco más discutidos, en base a algunos trabajos que salieron. En principio mejoran la calidad de la lágrima, pero bueno, tenemos que administrarlo por lo menos durante un mes. Como suplemento aditarlo. A ver si los pacientes ya están tomando omega-3 por alguna cuestión cardiovascular. Y los puntumplags los damos en ojos secos acueficientes, cuando vemos un menisco lagrimal disminuido, o en ojos secos mixtos, pero primero siempre tenemos que haber mejorado antes la superficie ocular. O sea, tenemos que haber logrado algún grado de miostasis y que esa lágrima sea de menor calidad, porque si no puede ser contraproducente ponerle el puntumplagio a un paciente que tiene una lágrima que ya de por sí termina siendo un poco tóxica. Y puede traernos más problemas. Entonces siempre mejorar primero la superficie ocular antes de... Bueno. Ahora vamos a un ojo seco severo. Ojo seco severo podríamos decir a un paciente también que probamos todo esto anterior que ya dijimos si no mejoró con nada. O algún paciente que ya de por sí tiene, por ejemplo, alguna gratitis filamentosa grave, en la cual tenemos que sacar los filamentos, tenemos que darle una cita y cisteína, o incluso podemos usar alguna lente de contacto. Pacientes que tienen alguna úlcera que no responde al tratamiento, que ya tiene algún trastorno trófico, corneal, les podemos dar suero autólogo. El autólogo es muy bueno, es un filtrado de la sangre, es lo más parecido a la lágrima del paciente que hay. Lo que tiene es que el paciente se tiene que sacar sangre una vez por mes, entonces puede ser un poco engorroso. Pero la verdad que es una opción terapéutica muy útil. Perdón, Fran. Sí. Te interrumpo un segundito. ¿Podés llegar a hablar con un volumen un poco más alto, por favor? Ah, sí, sí, perfecto. A ver, ¿ahí me escuchás bien? Sí, 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 sí. Yo creo que tengo algún feedback de que por ahí cuesta el tema del volumen. Ah, bueno, bueno. O sea, se entiende todo, pero yo porque estoy con la auricular. Bueno, perfecto. Dale. Bueno, entonces el suero autólogo es muy útil, pero es un poco engorroso para los pacientes. Después tenemos algunas opciones quirúrgicas. Ya hay en ojos secos más severos, por ahí hay en ojos secos que tienen algún riesgo de perforación, o que tienen mucha inflamación. Podemos implantar alguna membrana amniótica por un tiempo corto. Después la dejamos y la ponemos siempre del lado que no se incorpore, después la sacamos. O incluso una tarsorragia. Podemos llegar a hacer. Y después hay dos tratamientos muy útiles para lo que es el ojo seco evaporativo, de los que vamos a ver un poco más, que son la canalización de glándulas de nevomio y tratamientos con calor como el lipifluia o el pulsa de intendo. Yo tengo más experiencia con la IPL, así que vamos a ver un poco de IPL. Bueno, primero la canalización de glándulas de nevomio es muy útil, descrita por masking. Lo que vemos acá es una cánula de masking. Tiene una sonda que puede ser de 1, 2 o hasta 4 milímetros. Lo que hacemos es un procedimiento que puede ser bastante doloroso. Lo que hacemos es darle primero, le damos un poco de calor local al paciente como para aflojar bien el contenido de las glándulas. Ponemos un poco de lidocadina en gel. Y después vamos destapando una por una en la lámpara de hendidura las glándulas. Lo que se vio con esto, que este también es un trabajo publicado por Máskin, es que después de la canalización de glándulas de nevomio incluso puede aumentar lo que es el tejido de la glándula. ¿Ven? Esto es dos años después de la canalización y vemos cómo aumentó la longitud de las glándulas de nevomio. Yo todavía no lo pude ver porque no hace más de dos años que traté pacientes, pero la verdad que me parece muy interesante. Bueno, y después vamos a hablar un poco de lo que es la LUPULSAI, la expresión de glándulas de nevomio. Es un tratamiento escrito por Toyos en 2002, que se usa para el tratamiento del ojo seco operativo, que generalmente muchas veces se hacía rosácea. Incluso cuando se estudió por primera vez fue en pacientes con rosácea que se hacían luz pulsada por dermatólogos y se vio que mejoraron su ojo seco. Bueno, hay varios mecanismos de acción propuestos para la luz pulsada, todavía no está bien definido cómo es que actúa. Por un lado se dice, vieron que en la discusión de glándulas de nevomio tenemos en general tenas cristáceas. Bueno, teóricamente, la luz pulsada produciría una trombosis de esos vasos normales, que están llenos de factores de inflamación, y eso mejoraría un poco lo que es la meibomitis. La licofacción del meibum, el mismo calor, hace que el meibum pase por encima de su punto de fusión y se haga más líquido. Después, por otro lado, disminuiría lo que es el ternobal epitelial con lo de la piel, con lo cual disminuye el riesgo de obstrucción del orificio de la glándula de nevomio. Por otro lado, produciría fotomodulación con activación de los fibroblastos y síntesis de colágeno. Esto, por un lado, mejoraría lo que es la biomecánica palpedral, y el mismo parpadeo favorecería la liberación de un meibum, que por el mismo calor ya se encuentra un poco más líquido. La reivindicación del demódex y el bacillus olerinus, que está dentro del demódex. El demódex tiene un esqueleto que es termosensible, con lo cual, con el mismo calor de la luz, se rompe y disminuye la cantidad de demódex en la piel. De monomodulación, lo que se dio también es que la IPL aumenta la interleutina 10 y disminuye la interleutina 6. La supresión de las metilmetaloprotinasa, la 8 y la 9, que están aumentadas en el foco seco, y la disminución de especies reactivas del oxígeno. Estos son todos mecanismos propuestos para el efecto de luz pulsada que van a estar bien definidos como actúa. Hay algunos estudios, este por el mismo Toshos, este fue el primero que salió, donde se evaluó a 91 pacientes, se les realizó 7 tratamientos mensuales promedio más 4 mantenimientos, y yo creo que los síntomas mejoran en el 90% de los casos, los mismos que había que Archan. Tiene muy pocos efectos adversos, fundamentalmente, de emeritima facial, 13% de los casos. Yo particularmente nunca tuve ningún efecto adverso con luz pulsada. Otro estudio de perspectivo, se valoraron 40 pacientes, también hicieron 4 sesiones separadas por 3 semanas, y se dio que mejoraran los síntomas y los síntomas del foco seco. Otro estudio multicéntrico, este es el más importante, publicado en diciembre de 2018, fue Reiko Arita en la revista Cornia. Fue un estudio prospectivo multicéntrico, nos habló 31 pacientes, y se hicieron entre 4 y 8 sesiones de luz pulsada, y expresión de glándulas de neogomio con intervalos de 3 semanas, y se dio mejora de síntomas y fin de adrenalina. Yo personalmente hago luz pulsada con una separación de 4 semanas, entre sesión y sesión, entre 3 y 4 sesiones, en un principio, si el paciente requiere, se hacen más, y si no, con eso ya está bien. pero la verdad que mejoran mucho los pacientes, más que nada si son pacientes que tienen ojo seco refractario de estos tratamientos, más o menos el 90% mejoran en su sintomatología, y el OSRI mejora en el 80% de los pacientes. Y a veces pacientes que por ahí no reciben estar mejor, vemos valores de OSRI mejores. El DECATAN y el SIRNER son variables, siempre son variables, a veces están mejor y a veces no, y las migrafías por lo pronto se mantienen estables. Bueno, en definitiva, hay que recordar que el ojo seco es una patología crónica, que no se cura, el paciente siempre va a tener que tener algún tipo de tratamiento, a veces puede estar un tiempo libre de tratamiento, pero probablemente en otro momento vuelva a tener síntomas, y es multifactorial, que es fundamental detectar el trastorno de base, si el paciente tiene una enfermedad autoinmónica se hace que tratar, o si el paciente tiene una disfunción de lámina de nevormio o lefalitis se hace que tratar, si buscar bien, 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 cuál es la causa de ese ojo seco. Es muy interesante que el tratamiento es también a medida, en inglés, en los trabajos se parece como Taylor, esto es como, Taylor es traje, es sastre, perdón, sastre en inglés, es como un traje hecho a medida para cada paciente. Así que hay que ver qué es lo que mejor le hace a cada paciente. Eso es todo, muchas gracias. Buenísimo, Fran, muchísimas gracias por la presentación. Vamos con algunas preguntas. El doctor Servacio pregunta, ¿cuántas veces por día la ciclosporina? Dice muy completa la clase también. La ciclosporina yo la uso todas veces por día, en general durante un año, y una vez pasado el año de tratamiento se puede empezar a usar una vez por día sin que pierda su efecto. Ok, porque hay muchos pacientes que se quejan de que la ciclosporina arde también. Entonces, también eso puede redundar en la adherencia al tratamiento que puedan llegar a tener los pacientes, sobre todo en una gota que el efecto no es inmediato. Claro, si eso con el otoprenol por eso es muy importante darles el otoprenol antes, o arrancar con el otoprenol y la ciclosporina al mismo tiempo porque el otoprenol disminuye la inflamación y en general también favorece la tolerancia a la ciclosporina. Y es verdad, genera a veces ojos rojos, genera ardor, pero bueno, hay que explicar al paciente que es muy útil y que a largo plazo mejora mucho los ojos. Bien, la doctora Méndez pregunta, ¿cuál concentración de suero autólogo recomiendas? Yo arranco siempre al 20%, en general al 20% ya es útil, pero bueno, se puede pedir al 30% si al 20% no responde, incluso hasta el 50% también se puede pedir o más, pero en principio al 20%. Bien, el doctor Zambrano dice Punctum Plag, así que calculo que pide que te esplayes un poquito. Gracias por la pregunta, y gracias por la oportunidad de hablar acá. Punctum Plag lo usamos en pacientes con ojo seco acuodeficiente, por ejemplo de síndrome de Siohgren o de rite reumatoide donde veamos que el menisco lagrimal está disminuido o el test de Yirner está muy alterado, o sea, cuando realmente constatemos que hay una disminución de la producción de lágrima y además tenemos que haber mejorado lo que es la superficie ocular antes y darle algún tratamiento también con Doterrenol, ciclosporina, mejorar lo que es la blefaritis y la disminución de glándulas del neodonio antes de poner el puntum plag porque si no mejoramos antes la calidad de la lágrima el puntum plag puede ser incluso contraproducente haciendo que la superficie ocular se ingergue más todavía. Después es un procedimiento dentro de todo sencillo, lo podemos poner en el quirófano o lo podemos poner en la lámpara hendidura y no tiene mayores complicaciones. Hay algunos puntum plags que se adaptan al tamaño del punto lagrimal y si no hay que ver hay en todas las medidas como para tratar de evitar que después se salga. Y lo podemos dejar uno un año o más y no genera ningún problema y lo podemos sacar. Muy bien. El doctor Martín Balbarrey dice muy buena la clase, felicitaciones en tu experiencia si encontraste diferencias entre el uso de IPL versus expresión mecánica de las glándulas. No, yo en mi experiencia no, yo hago las dos cosas siempre, hay trabajos ahí no lo incluí, pero la misma doctora Reiko de ese último trabajo que mostré publicó en córnea publicó un trabajo donde compara la IPL con la expresión de glándulas en un grupo y la expresión de glándulas sola en otro grupo y vio que los pacientes mejoraban más con los tratamientos combinados. O sea, IPL y la expresión mejora más que solo la expresión. Bien, el doctor Castro Feijó pregunta si hay que hacer alguna preparación especial previa a la cirugía de catarata en un paciente con ojo seco leve, moderado, severo, o sea, diferente en cada uno. Bueno, doctor, gracias por la pregunta. Bueno, sí, hay que tratarlo. En definitiva, lo más importante es detectarlo porque a veces los mismos médicos cuando hacemos la cirugía de catarata antes no le pedimos ningún estudio o nos olvidamos de evaluar bien la superficie ocular entonces no detectamos el ojo seco antes. En principio, si tenemos un ojo seco leve, lo mismo como puse en el esquema, yo lo que le indicaría en un principio es el uso de lágrimas y si tiene el disparitis es el uso de calor local y tiene planes por lo menos durante un mes antes de la cirugía. Y si son ojos secos un poco más graves y les daría loteprendol y ciclosporina y ahí en ese caso ya habría que esperar un poco más y por lo menos algunos meses idealmente cuatro meses a que la ciclosporina haga su efecto. Y si ya son ojos secos más graves también lo mismo a ver si tenemos alguna discusión de la onda del glomio podemos hacer algunas discusiones de IPL pero sí siempre primero mejorar la superficie ocular antes de que el paciente se supere. Sí, es algo muy importante. Vamos a pasar a otras preguntas. Pregunta en Facebook Doctor Saúl Mita ¿Cómo se prepara del suero autólogo y cuánto dura? Bueno, eso lo mandamos a preparar en un laboratorio y en general le dan frasquitos al paciente que los guarda en el freezer y los va sacando cada dos o tres días y le dura un mes. Tengo algunos pacientes que por ahí son del interior y se los preparan para dos meses pero en general se los preparan para un mes. Pero eso nosotros no lo hacemos lo hacemos en un laboratorio. La doctora Vicky Ari dice muy buena la charla ¿Cómo es el esquema y dosis para indicar el aceite del árbol del té? Bueno, hay preparaciones comerciales que ahora están en falta pero que en su momento se usaba bastante y eran muy útiles y le pedí a los pacientes que se limpien dos veces por día primero el calor y después la limpieza de las pestañas. Eso venía todo preparado con unas citas especiales y la verdad que era muy útil. Ahora está en falta. Si no lo podemos mandar a preparar un magistro perdón, un magistro o colon o cualquier que quise ir a una farmacia magistral lo que 50% eso es una dosis bastante alta y lo importante es que el paciente no se lo ponga puro porque a veces lo que pasaba a mí al principio cuando me estaba haciendo el árbol del té es que el paciente a veces lo conseguía en cualquier farmacia si lo ponía puro hizo árbol y mucho por lo menos tiene que ir diluido al 50% y preparado idealmente a una farmacia magistral. Bien, bueno acá te preguntan por marcas comerciales pero bueno tampoco vamos a decir tantas. Rex Clinty es una pero bueno acá la nombran en el chat. Dice la doctora Robledo si hay puntumplax perforado ¿cuándo se usa? Claro bueno si uno de los síntomas del ojo seco es el lagrimeo a veces algunos pacientes presentan lagrimeo por la misma alteración de la superficie ocular en esos casos mejorando la superficie ocular con con la higiene de pestañas o si me explican algún corticoide o ciclosporina con eso el lagrimeo mejora los puntumplax perforados son más para pacientes que tienen alguna alteración del punto lagrimal pero no no traen tanto beneficio la idea mejor es ver por qué el paciente tiene lagrimeo en el caso de un ojo seco es por alguna alteración de la superficie ocular y mejora esa superficie ocular si el trastorno es por el punto lagrimal porque el punto lagrimal está estinótico muchas veces no alcanza con un puntum lagrimal puntumplax perforado perdón o sea no alcanza con un puntumplax perforado porque la alteración de la vía lagrimal puede estar por debajo del punto lagrimal o sea puede ser más profunda no sé si eso se entiende o sea no suelen ser muy útiles los puntumplax perforados por lo menos en mi experiencia para el piforado por ojo seco incluso se ven algunos pacientes que les han indicado eso por estenosis del punto lagrimal y subyacente había alguna alteración conjuntival como el como el penfigoide sin diagnosticar también exacto eso también que es muy importante de tratar bien a ver bien me preguntan acá en el chat excelente charla ¿qué lágrimas artificiales comerciales recomendás? bueno no vamos a hablar de marcas si querés hablar de los genéricos que conocemos todos después las marcas tenemos carboxymetilsidolosa hidroxytoprimetilsidolosa propilenglicol polipilenglicol son muy buenas si el paciente tiene algún defecto de breakup time también ayuda mucho la lágrima con glicerina lo mismo que para la terapítica pero bueno en realidad también depende un poco del paciente qué lágrima le da mejor con cuál esté más cómodo ¿vos diferenciás algún tipo de lágrima específica para un ojo seco evooperativo o un ojo seco hiposecretor? ¿es una de la otra para cada tipo de ojo seco? Sí como les digo si es evaporativo por ahí prefiero alguna que tenga glicerina para mejorar un poco la tensión superficial de la lágrima pero bueno básicamente veo un poco también cuál le resulta mejor al paciente y hay que acordarse que no el tratamiento no es sólo con lágrimas artificiales sino que hay que ver todo lo otro o sea es fundamental que tiene de pestañas el calor y darle alguna inflamatoria o sea no alcanza sólo con lágrimas ese concepto hay que descargarle bien acá el doctor Castro Feijó pregunta dice que expliques por favor la colocación de la membrana amniótica sus dos lados etc sí la membrana amniótica tiene un lado epitelial y tiene un lado estromal el lado estromal es un poco como más pegajoso y es el lado que se incorpora si nosotros queremos que la membrana esté puesta durante un tiempo y después se caiga la tenemos que poner del lado epitelial que es el lado que no es pegajoso si vamos a tratar con José lo que queremos lo que queremos es eso que la membrana amniótica haga su efecto disminuye la inflamación y después sacarla entonces en ese caso la ponemos del lado epitelial si por ahí estamos tratando a algún paciente que tenga un trastorno de la superficie por ejemplo a un paciente ya con una terapopatía bullosa que le hacemos alguna micropuntura o algo de eso y queremos que la membrana directamente se incorpore ahí ya la ponemos del lado estromal sacamos el epitelio la ponemos del lado estromal y se terminan incorporando Bien pregunta Nicolás Sago Fran ¿Cómo aconsejás el uso de las máscaras de Bruder? ¿Ponerla primero y luego la higiene o primero la higiene y luego la máscara? Gracias Nico por la pregunta Siempre primero el calor primero el calor y después la higiene porque lo que hace el calor es aflojar lo que son las mismas los collaretes o las costras de la blefariti entonces cuando una vez que eso está más flojo más o más bien más blando entonces con la higiene sale más fácil y la higiene es hacerla hacia abajo y hacia los costados porque hacia abajo lo que hacemos es favorecer la expulsión de las glándulas y hacia los costados favorecemos que se despeguen las costras Perfecto dice la doctora Sandra Charri en Facebook Muy buena la clase ¿Qué equipo de IPL usás? Si notas diferencias los que usan con gel o directo en piel con los resultados luego alguna diferencia Claro yo uso el el E-Light y el E-I el E-Light es el que tiene gel y el otro es el que no tiene gel en realidad no no noté diferencias en los resultados es mucho más práctico el equipo que no tiene gel es mucho más práctico es más cómodo para el paciente más cómodo para el médico y la verdad que si se puede recomiendo eso pero no por los resultados sino que por ejemplo es más práctico Perfecto Doctor Gastro Fijó pregunta ¿esperarías tener cambios en el queratógraf? Bueno gracias doctor por la pregunta el queratógrafo es muy variable la realidad es que termina siendo un poco operador dependiente lo ideal es que lo vamos siempre nosotros pero a veces es difícil pero la realidad es que aclara dice antes de operar la faco yo intentaría si el paciente se va a operar sí así queda bien documentado que el paciente tiene alguna alguna mejoría en su superficie ocular si en ese caso si es para operarse sí lo que quiero decir es que si estamos tratando un paciente con nervios secos y a veces con el queratógrafo nos da valores a ver por ahí al paciente lo vemos que clínicamente está mejor el paciente se siente mejor y a veces el queratógrafo nos da valores mejores entonces eso no quiere decir que el tratamiento no esté funcionando pero en el caso de un paciente que se va a operar sí esperaría que el queratógrafo mejore sus valores antes de que se operara Bien el doctor Matías Figueroa Valero dice ¿crees que en USA y Europa se utiliza más el suero autólogo? digo porque muchos lo utilizan ante el fracaso de lágrimas y antiinflamatorio es decir moderado Sí perfectamente yo lo puse lo pongo en un mismo ojo seco severo más que nada porque más que nada pacientes que por ahí no responden a otros tratamientos y por eso que decía porque a veces es un poco incómodo para pacientes tener que ir a sacarse sangre pero pero sí en un ojo seco moderado perfectamente ya podemos empezar con el suero autólogo eso seguro y no lo indico de primera como primera opción pero en un ojo seco moderado sí empezar con el suero autólogo me parece perfecto Muy bien el doctor Balbarrey pregunta ¿el Demodex lo tratás empíricamente o usás algún tipo de microscopio para buscarlo? Bueno ahí justo mostré una fotito de un Demodex sí si puedo le saco una pestaña la miro con el microscopio y se la muestro al paciente máscara para que el paciente la vea porque por la clínica ya se nota un poco la diferencia y el collarete que genera el Demodex así que no en principio el tratamiento lo hago empírico no siempre le saco una pestaña eso por ahí más para para que el paciente lo vea o por ahí si en algún paciente no responde a ningún tratamiento y no probé todavía con el tratamiento para Demodex por ahí si tengo alguna duda saco alguna pestaña y la evalúo con el microscopio pero en principio muchas veces lo hago de manera empírica por lo que lo han aprendido Bueno el doctor Federico Cremona saludo a Fede y acá Fran ¿Das tratamiento pre y post en cirugía refractiva? Bueno gracias Fede por la pregunta no a ver si el paciente no tiene cuando estamos evaluando un paciente para cirugía refractiva si el paciente no tiene ningún signo de de ojo seco no les doy tratamiento ahora si el paciente sí tiene lefaretis obviamente el trato primero lefaretis si tiene alguna alteración de la superficie ocular trato primero esa alteración con con lo que no de ciclosporina antes de que el paciente se haga una cirugía este si el paciente tiene alteración de la superficie ocular por eso a veces incluso si tenemos José como un severo lo que preferimos es antes que el LASIC hacer un LASEC para evitar el daño de las de las fibras nerviosas pero bueno eso va a depender un poco del grado de ojo seco que tenga el paciente y en el posquirúrgico de la SIC sí lo que indico siempre si el paciente tiene ojo seco es fundamentalmente ciclosporina porque ya los pacientes en su posquirúrgico ya están con algo de corticoes entonces en ese caso no es necesario darle el Tokenol sino que es la ciclosporina y bueno ahí también hay que aguantar y contener un poco al paciente decirle que bueno que es algo que se termina yendo el ojo seco pos de la SIC se termina yendo pero bueno hay que darle tiempo también hay que contener un poco al paciente pero bueno básicamente eso gracias por la pregunta el doctor el doctor Jerónimo Seminara pregunta si tenés experiencia con el HD Analyzer no la verdad que no lo conozco el equipo pero nunca lo usé se dice que que son las agresiones pero no honestamente no no tengo bien Fran tengo una pregunta cuando vos tenés un paciente que con penfigoide un penfigoide leve vos usualmente lo tratás vos o lo mandás directamente también al reumatólogo para que lo evalúe más profundamente un penfigoide leve solamente con bandas cicatrizales subconjuntivales bien siempre hay que considerar el penfigoide como una enfermedad sistémica entonces siempre el reumatólogo al paciente lo tiene que ver y lo tiene que evaluar después con respecto al si vamos si inmuno suprimir al paciente o no eso es bastante controversial algunos dicen que siempre hay que inmuno suprimirlo yo personalmente pacientes que solo tienen fibrosis subtertelial no los inmunosuprimos los sigo de cerca ahora si el paciente ya tiene acontamiento con el saco sin bléfaro no lo eso siempre lo mandamos al reumatólogo para que los inmunosuprimos bueno acá preguntan en facebook tratamiento para pacientes con seogren bueno es muy amplio esto ya hablaste un poco de esto que querés decir agregar algo más igualmente si no la presentación también va a estar disponible en facebook en instagram y en youtube básicamente recordar eso que el paciente con sistémica que también lo tiene que evaluar un reumatólogo que es raro que el paciente con seogren tenga solo acodeficiencia lo único que tiene esa acodeficiencia arrancamos con lágrimas en principio es un poco el esquema que les mostré en principio lágrimas si no mejor agregarles y bueno yendo hasta membrana diagnóstica si es necesario pero bueno es un poco el esquema que charlamos en la clase bueno acá ya pararon de aparecer las preguntas así que acá hay uno mira Pablo Hermendari es como aparece en la cola dice indicaciones de biopsia conjuntival eso que sí a veces causa alguna controversia bueno gracias Pablo por la pregunta bueno sí es bastante controvertido el tema de la biopsia conjuntival en principio cuando veamos fibrosis subepiterial acortamiento de fondo del saco o sea ni hablar sin gléfaro ni está indicada la biopsia pero a veces nos pasa que pacientes que tienen ojos secos que tienen una fibrosis muy leve y que no mejoran con nada incluso pacientes que vienen y dicen hace un año y medio que estoy con este problema no mejoro con nada y en esos casos sería útil hacer una biopsia conjuntiva para despertar la fibra de seguro bueno ahora sí ya estamos con las preguntas te agradecemos mucho Frank por la presentación y la respuesta a todas las preguntas te vamos a comprometer más adelante para alguna otra presentación quizás algún tema quirúrgico el doctor además de ver paciente de ojos secos también es especialista en córnea y opera así que así que bueno te vamos a comprometer más adelante para otras cosas después la presentación va a estar disponible como les dije antes en Facebook en Youtube se va a subir también y en Instagram y el próximo lunes va a estar la presentación de la doctora Rivero Ayerza que nos va a hablar algo de atrofia del nervio óptico así que bueno los esperamos y y los comprometemos les agradecemos mucho la la participación y la presencia bueno muchísimas gracias Judito gracias a todos y bueno sí contad conmigo para para cualquier otra presentación lo que necesito muchas gracias a la fundación también adiós chau